Bienvenidos al módulo 2 del curso de iniciación a la investigación clínica. Este módulo se titula legislación en estudios clínicos y se divide en cinco lecciones. En la primera lección veremos el marco regulatorio que envuelve a los estudios clínicos. En la segunda detallaremos el Real Decreto 1090-2015 de 4 de diciembre. Seguiremos con los comités de ética de la investigación con medicamentos, también llamados CEIMS. Nos adentraremos en la documentación que es necesaria para iniciar un ensayo clínico, la que hay que enviar tanto al CEIM como a la EMS. Y acabaremos dando unas pinceladas del Registro Español de Estudios Clínicos y EUDACT. Empezamos con el marco regulatorio. Vamos a ver la legislación europea y nacional sobre ensayos clínicos con medicamentos de uso humano. En cuanto a legislación europea tenemos el reglamento de la Unión Europea 536-2014 de 16 de abril. Este es el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ensayos clínicos de medicamentos de uso humano que deroga la directiva 2001-20-CE de 4 de abril. Como legislación nacional actualmente tenemos el Real Decreto 1090-2015 de 4 de diciembre. Por este decreto se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética de investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos y deroga el Real Decreto anterior que es el 223-2004 de 6 de febrero. Siguiendo con la legislación vamos a ver la legislación a nivel nacional en estudios posautorización de tipo observacional. Tenemos la orden SAS-3470-2009 del 16 de diciembre por la que se publican las directrices sobre estudios posautorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano. También tenemos un Real Decreto en este caso es el 577-2013 de 26 de julio por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Además en los estudios posautorización existen instrucciones autonómicas que los regulan. En cuanto a la legislación nacional de productos sanitarios tenemos el Real Decreto 1591-2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, el Real Decreto 437-2002 de 10 de mayo por el que se establecen los criterios para la confesión de licencias de funcionamiento a los fabricantes de productos sanitarios a medida. También tenemos el Real Decreto 1090-2015 de 4 de diciembre que es del que hemos hablado anteriormente, también regula los productos sanitarios y la Real Orden SCO-3603-2003 de 18 de diciembre por la que se regulan los registros nacionales de implantes. Vamos a centrarnos en los objetivos del Reglamento Europeo 536-2014. Sus objetivos son fomentar la investigación clínica en Europa simplificando los procedimientos de autorización, agilizar plazos de aprobación garantizando la seguridad y protección de los pacientes, aumentar la transparencia en la realización y resultados de los ensayos clínicos, mejorar las condiciones para la realización de ensayos clínicos multinacionales que son clave para las enfermedades raras y fomentar la investigación no comercial. ¿Cuáles son sus implicaciones? Un portal único para todos los países de la Unión Europea, una única solicitud para realizar un ensayo clínico en varios Estados miembros, una base de datos europea de acceso público, la definición de ensayo clínico de bajo nivel de intervención y los Estados miembros además velan por la participación de las personas legas, que son pacientes u organizaciones de pacientes en los comités de ética. Veamos por qué se deroga la directiva 2001-20-CE de cuadro de abril. Porque habían retrasos en la realización de proyectos que dificultaban o impedían el acceso de los pacientes a nuevas terapias más prometedoras. Porque había empezado a haber una migración de la investigación a otros países fuera de la Unión Europea, un encarecimiento de los proyectos y una sobrecarga de trabajo a los promotores y los equipos de investigación, que no contribuían a mejorar la calidad de los resultados ni la protección de los pacientes. Hubo una transposición de la directiva por diferencias entre los distintos países, aumentó muchísimo la burocracia y el tiempo para autorizar los ensayos clínicos, y al fin y a cabo lo que hubo es una disminución del número de ensayos clínicos que se llevaban a cabo en Europa. Y hasta aquí la primera lección del módulo 2.